Yo le pido por favor que comparta este live. ¿Por qué? Porque en este momento se va a determinar por medio de una comisión que revisará credenciales qué diputados asumen y qué diputados. Ha sido integrada por diferentes diputados del Congreso de la República. Yo estoy como observador, sin voz ni voto, pero muy interesante que la gran mayoría de diputados que van a decir quiénes entran y quiénes no, no se reeligieron. Muy interesante. También no se determinó cómo se escogió esta comisión, ¿verdad? Solo dieron los nombres y vayas al salón de audiovisuales de Casa Larrazaba y punto. Entonces, muy interesante. Me he quedado como representante del partido Vox y sin voz ni voto. Guardaré el silencio respectivo a solicitud del presidente que valga la redundancia, preside la comisión, el diputado Hernández. Y pues aquí seguiré transmitiendo para que usted sepa qué está pasando. Yo le pido que lo comparta porque este es un paso trascendental para la toma de posesión de los diputados el día de hoy. Quienes integran la comisión, el diputado Javier Hernández, el diputado Douglas Rivero, la diputada Vicenta Jerónimo, el diputado Adán Pérez y Pérez, el diputado Walter Félix, la diputada Vicenta Jerónimo, la diputada Samantha. Samantha Figueroa, el diputado Manuel Conde Orellana, el diputado Álvaro Arzú Escobar, el diputado Álvaro Arzú Escobar, el diputado José Silva. ¿Cómo? El diputado Juan Carlos Rivero. ¿Quiénes son? ¿Quiénes integran la comisión? ¿Cómo se va a ser diputado todos? ¿Cuánto gordito? No, este. No, este. El diputado Callejas del partido Todos y el que está a la par de manos. Es que no miro. ¿Cuánto gordito? ¿Cuánto gordito? ¿Cuánto gordito? Ah, el diputado Osmundo. No. No. Y también se auxiliarán entre, este, eh, direcciones legislativas. Que, como siempre, hay una serie de documentos que necesitamos que se distribuyan. Voy a solicitarles para que todos lo obtengan, para que se vayan formando. En nuestra ley orgánica y en la Constitución, está la forma para que se producir esa condición. Por lo que, si tenemos, tomando las decisiones de nosotros, y los documentos que tenemos, por ejemplo, que les quiero, vamos a tratar de decir, que es, un documento que es una opinión constitutiva. No. Juegos. No, no. Y en la Constitución de la República, no está, la situación constitucional. Lamentablemente, se volvió una consulta y en su momento en el que decían por qué, por qué lo estaban dando, y acabaron desde el inicio. Y es el expediente 172 por 188, ¿no? Desde la 188 se volvió parte de lo relativo, parte de la experiencia y las credenciales que el cuadro va a estar dirigido. Este va a ser uno de los posibles datos que vamos a tomar a continuación. Entonces, solicito que a la administración que nos haga que cada uno de los unidos, las personas que están acá, que el documento para que se analice con el mismo. Es un documento que últimamente han ido a ese punto de vista de esa fecha que se está ocurriendo. Básicamente, cuando ven a los sámenes de él, por favor. Esa es la decisión de que estimulamos el voto de la gente. Mucho gusto. Para el álbum, ya cuando entramos en el álbum, vamos a hacer un saludo. Podríamos tener una misa, podríamos dejar que se haya una sensación, que se haya un poco de identidad en todas las comunidades. Y así lo vamos con lo más bonito. Sí. Si no, pues, tendríamos que hacer la consulta, a ver si se interesa una persona educada en forma secretaria, o si, pues, que ha llegado a ver si se interesa una persona educativa. Y así lo vamos con el que está pasando en forma secretaria. Ahora, ¿qué parte no son? Ah, humanita, ¿no? Humanita, ¿no? Vamos a estar ahí. Ibarón, el encendimiento de nosotros. A ver dónde entran, pero todavía... Sí. Son las diez. Once. Las doce. Once. Vamos a esperar unos minutos y más para poder lanzarnos y para poder lo arterio. Y, por favor, la opinión de la Constitución es porque la Constitución está brevemente para base a la Constitución. La Constitución dice credencial y dependiente. Sin embargo, esta opinión lo que nos dice es que pueden haber incidentes posteriores a recibir nuestra credencial de credencial y, por eso, todo depende. Entonces, por eso se le pide esto. Pensa que uno puede estar en un momento. Pero, por lo tanto, cuando obtengamos la ley, leemos rápido y así todos vamos a estar enterados. Gracias. 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 No se escucha nada precisamente porque no ha iniciado la sesión, están buscando unos documentos para que los tengamos todos y por eso es que usted no escucha nada. No hablo fuerte por respeto a la comisión, ¿verdad? En este momento están por traer documentos e iniciará la evaluación de las credenciales de los diputados entrantes. Aquí tenemos la ley electoral y de partidos políticos, la ley del organismo legislativo y lo tenemos absolutamente todo para que todos lo que se vaya platicando aquí lo podamos consultar con las leyes. Aquí estamos, no escucha usted nada más que mi voz porque no ha iniciado y aquí estamos integrando sin voz ni voto, ¿verdad? Eso sí es importante que usted lo sepa, no fuimos convocados, pero como diputado del Congreso de la República en mis últimas horas tengo derecho a estar en cualquier sesión y por eso estoy aquí, el partido voz me ha designado para estar aquí representando a Jairo Flores, Orlando, Blanco, Karina Paz, Carlos de Arreda, aquí me encuentro representando al partido voz, eso estamos haciendo, usted no oye más que mi voz porque no ha iniciado. Gracias. 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 Prácticamente la transmisión la están viendo diez mil personas. Tres mil en mi Facebook, en mi TikTok, tres mil en mi Facebook, perdón, tres mil cuatrocientos en el TikTok de la diputada Karina, tres mil en el mío y dos mil de mi Facebook. Entonces, por favor. todos los diputados que están por tomar posesión deberían de estar viendo esta transmisión porque aquí se darán cuenta si sus credenciales serán o no dadas por esta legislatura para la legislatura dos mil veinticuatro dos mil veintiocho. todos tendrían que estar pendientes de lo que está pasando porque usted votó, usted eligió, usted decidió y sus diputados tendrían que asumir el día de hoy la que usted les designé, la curul que usted les encargó, la curul en la que usted les confió. Entonces, todo mundo debería estar viendo si sus representantes llegarán o no a la curul porque aquí se decidirá en unos minutos. Gracias. 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 Nos acaban de traer una opinión consultiva donde se establece que el finiquito sí es necesario y de que debe de estar impreso. Es una opinión consultiva cuando el presidente del Congreso de la República era Alfonso Alonso Varillas y es una opinión consultiva del año 1988. Román, esto es del ochenta y ocho, ¿no? Exactamente. Aquí decía alguien, la opinión no es, es una opinión consultiva únicamente, no es vinculante. Aquí lo ponía alguien en TikTok. Gracias. 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 Solo para ponerlo en contexto, hace cuatro años también inició muy tarde la toma de posesión. hace cuatro años, hace cuatro años, arrancamos tardísimo, nos citaron a las ocho y también arrancamos a las dos y media de la tarde, luego nos dirigimos al, 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 al Gran Teatro Nacional, a la Sala de Grae en Recinos, hasta las cuatro de la tarde, para salir a las ocho y media. Lo que además, en el momento, lo que nos dicen hace dos y media de la tarde, a las ocho y unavoidaines. que lo que sepas se hace la niña. Se hacen entender loszechos no se hacen esperar, que dáamos un amigo aquí en la fundación que dejamos perché tenemos que 67 Es Easy minuto siendo accionados. con la puntualidad aquí no se arranca para revisar credenciales, son 160 credenciales, imagínese usted, las que tienen que ser ideales del día de hoy, en el caso más, que no acepten algunas, que tiene que discutir por qué no van a aceptar alguna, alguna credencial, y con eso, algún diputado no asumir su curul en elad believedí. que recorde que usted votó, usted decidió, usted eligió. a quien lo va a representar en el congreso desde su departamento le recuerdo que Tonicapán pone cuatro Escuinka pone tres Quetzaltenango pone ocho y así usted ya votó, usted decidió y tendría que respetarse la decisión que usted tomó para llegar a ese servidor público aquí al congreso de la república para que le sirva, legisle, fiscalice y medio por usted en los próximos cuatro años Nunca en la historia se había transmitido esta comisión me voy contentísimo porque nunca se había transmitido esta comisión de revisión de credenciales y es la primera vez que se está transmitiendo desde las redes sociales de alguien que es la diputada Karina Paz de este servidor aquí estamos transmitiendo jamás, esto es histórico nunca se había transmitido la comisión de revisión de credenciales ningún medio había estado esta vez está su servidor y me voy contentísimo de que hasta el último momento fui incómodo al pacto de corruptos y a la alianza criminal me voy con la frente en alto y pues con la claridad de que la persecución y mi contra continúa y seguramente irán tras de mí pero pues el que está limpio mide jabón necesita por favor comparta desde las redes de la diputada Karina Paz y las redes de este servidor suyo TikTok y Facebook Karina Paz aquí presente no está ella porque solo nos dejaron entrar a uno pero aquí estoy transmitiendo desde sus redes sociales por favor este Karinita y demás gente que me está viendo por favor traigan mi cargador traigan mi baterías porque acá no tengo batería 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 llamen ahí a los a los diputados están en el pleno porque no puedo bajar hola julio castellanos hola veroniquita polanco hola óscar ábalo sandoval hola maría lisa de tías saludos mara limiéndez alejandro poncho ronny reyes araceli palacio césar 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 gracias por ser mira diez mil diez mil diez mil diez mil gracias 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 once cuarenta y nueve de la mañana no se avanza con la revisión de las credenciales el día de hoy esto es sumamente preocupante al no avanzarse la gente en el teatro va a seguir esperando vuelvo y repito lo lamentable de todo esto es de que hay gente que viene de otros países vienen comisiones internacionales y damos un mal muy mal ejemplo de puntualidad la última vez también ocurrió lo mismo cuando yo tomé posesión ocurrió exactamente lo mismo se llegó allá a las cuatro de la tarde y la gente estaba para las doce del mediodía se inició tardísimo incluso el presidente de El Salvador dijo me hubiera dado tiempo de ir a conocer el antiguo Guatemala y regresar de lo tarde que esto inicia Andrea me hubiera dado me hubiera dado Gracias. 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 Muchas gracias. Entonces, terminando los documentos que nos tienen que dar, nosotros damos inicio a esto y la propuesta del señor diputado, me refiero con mucho respeto a Manuel Conde, elaboreamos la agenda para nuestra reunión, sesión. Bueno, aparte, vuelvo a remarcar, no hay nada establecido en nuestra ley orgánica ni en la Constitución, nos estamos basando mucho en la forma en la que se hacía en algunas consultas que se hizo a la CC en su momento. Gracias. 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 de las redes sociales de la diputada Karina Paz y las redes sociales de su servidor, por favor, comparta comparta, 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 esto no ha iniciado, un retraso por demás innecesario y pues esperemos que avance porque tiene que tenemos que seguir con todos los actos de transición de toma de poder hoy 14 de enero 2024 comparta para que llegue más gente, usted votó, usted decidió usted escogió, usted tiene que estar pendiente que sus autoridades tomen los cargos para los que fueron electos comparta, comparta, comparta por favor, pues contarle dónde estoy desde las redes de la diputada Karina Paz y de este servidor estoy en la comisión de verificación de credenciales, hoy 14 de enero 2024 los diputados electos deben de tomar posesión, pero es este una obligación de los diputados de la legislatura anterior que en este caso es la novena, la revisión de las credenciales, estas credenciales se revisan, se crea una norma para que se revisen y pues la ley electoral y de partidos políticos lo reza de esa manera, ¿verdad? Este, y por eso estamos aquí transmitiendo en vivo. No, no habíamos sido convocados el partido, mi partido político, el partido VOS. Por favor, redes de la diputada Karina Paz, transmitiendo en vivo la comisión de verificación de credenciales, hoy 14 de enero 2024, donde se determinará la entrega de credenciales a los diputados. Elige. Espérame, 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 espérame. Y ahí está, para allá, ¿para dónde vos estás? Ahí está. Lo que le decía el compañero Román Castellanos, y es que lo que vemos aquí claramente es una extralimitación de las facultades de la comisión calificadora de credenciales que de lo que esta comisión permanente, la propia constitución en el artículo 170A establece que únicamente que verifica las credenciales que extendió el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y el único requisito que tendría que hacer es verificar la credencial con el DPI, como pasó con nosotros cuando asumimos la ley. Así es. Pero esto, de haber pedido una consulta a la CC y estar metiendo argumentos y requisitos extra, no solo es inconstitucional, sino también es ilegal. ¿Puedes explicar, por favor, la consulta a la CC de qué se trata? ¿Quién la solicitó? La consulta la solicitó al Congreso, la solicitó a la comisión permanente, porque lo que dice este documento es que están respondiéndole a la consulta que ellos hicieron sobre quiénes deben o no tener la calidad de diputados. Y, por ejemplo, una de las respuestas, uno de los argumentos que puedo leer es que no pueden asumir como diputados los contratistas del Estado. Por ejemplo, y eso no debería de ser una limitante porque no es un requisito, ¿verdad? Y porque en todo caso fue un requisito desde el momento que tú presentas tu expediente para ser candidato debería de haber sido bloqueado. Claro, así. Entonces, por eso decía yo que hay nuestra limitación en las autoridades de esta comisión. Y ojo, porque lo que quieren crear es un precedente para que en cualquier momento no pueden ser diputados los activistas, como bloquean a todas las mismas personas que tienen funciones fuera, digamos, antes de asumir como diputados. Entonces, ¿esto es un atropello a tu criterio? Es un atropello, es inconstitucional, porque el artículo 170 de la Constitución en la Biblioteca dice únicamente que la comisión, el tribunal, el Congreso de la República tiene que conformar a la comisión de credenciales que calificará la credencial del Tribunal Supremo Electoral y ahí acaban. Esta, esta, esta nota consultiva fue solicitada a la CC, ¿verdad? Bueno, lo acaba de escuchar de la eh, voz de la diputada eh, Ligia Hernández del partido Movimiento Político CEMI. Es una opinión consultiva, sin pies ni cabeza a criterio de ella, y pues lo que estamos es aquí esperando, ya nos van a traer reza, dice, a mí mi madre me puso mis panitos, yo dije mis panes allá abajo en un curul. ¿Cómo no me? Mi madre a mí mandó mis panes, pero se quedaron en la curul, entonces no me va a quedar de otra más que entrarle al Qiskun, que nos van a dar, ¿verdad? Porque también ya yo desayuné a buena hora, pero mi madre me mandó dos peras y unos panes con, con huevito, con cebolla, con tomate, con chile, pero pues ni modo, ya están abajo mis pobres panes esperando, o sea, ahí se están pagando, oye, aquí estamos. ¡Viva, ya está! ¿Cómo no? ¿Por eso? ¿Por eso? Bueno... ¿Por qué? ¡Por qué! Gracias. 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 Gracias, 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 gracias. ¿Qué es lo que estamos haciendo es...? Pásame esa botella. Pásame esa botella. Pásame esa botella. Espérenme, espérenme, espérenme. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito. Están viendo que su compañero es letra. ¿Qué se encuentra dentro de esta comisión de calificación de credenciales? Es muy importante que él nos comente que nosotros queríamos detener esto. Bueno. Y nosotros acá... ¿Cómo no, Karina? Con mucho gusto. Orlando, Karina, bancada, querida. Aquí estamos. Nos han traído una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad a la que se le está dando lectura. En esas estamos en este momento. No se presentaron dos personas de la comisión y pues se votó y se decidió arrancar sin estos compañeros diputados que no pudieron venir. Entonces, aquí estamos en esas. Se decidió a empezar. Te trajeron una refacción porque había queja de que no habían comido. Y pues aquí estamos en este momento en esas. No se ha iniciado. Estamos leyendo documentos. Aquí está la opinión presentada, la opinión consultiva, donde dice que no pueden asumir cargo algunas personas, pero es del año ochenta y ocho. También el diputado presidente mencionaba de que no hay un protocolo de cómo hacer esta revisión de expedientes, de credenciales, y a eso obedece este retraso tan grande. Espera. Ah. No te. Ya, 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 ya. Sí. Sin igual a dudas es un retardo malicioso. Y pues aquí hay diputados de diferentes bloques. Gracias. 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 Ya no sé. Pueden intentar al consejero. Seguiría. Eso es. Gracias. Sí. 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 Me cogí uno y dije, voy a guardarla porque tengo que apretarla y los dejo. Gracias. Gracias. Es un enciclo fantasma. No hay nadie. Seguramente. Con permiso. Estamos. Aldo, alguna novedad. Ninguna, Karina. Ninguna novedad. Muy bien. Miren, aquí está totalmente vacío. No sabemos si mientras ahí se está ganando tiempo, aquí se está negociando o mal. Porque miren, aquí está totalmente vacío. Totalmente vacío el hemiciclo del Congreso de la República. Ese pleno está vacío, no hay nadie. Pueblo de Guatemala, el hemiciclo está vacío. No hay un solo diputado en su curul. Esto es alarmante. Pueblo de Guatemala. No hay una sola persona en su curul. ¿Dónde están los diputados? ¿Qué se hicieron? No puede ser de que no haya un solo diputado en su curul. No puede ser. ¿Están segurados? No, de verdad, tienen una puerta cerrando. No puede ser. Miren, la empresa total. Va a ser. Así es. no puede salir totalmente vacío en este momento el pleno del congreso de la república y los periodistas no pueden salir de esta habitación no han comido por favor por favor pueblo de guatemala alerta no hay un solo diputado en su fin hoy último día de muchos diputados incluyéndome algo está pasando la presa secuestra vámonos si quieres lo estoy viendo cariño lo estoy viendo y pueblo de guatemala no hay nadie en sus curules donde están los diputados no lograrán no lograrán que bernardo aremalo no tome posesión pueblo de guatemala unos estamos en la comisión y no hay nadie más el paquete lo están armando pueblo de guatemala ciudadanos ciudadana que esto está ocurriendo en el congreso de la república en este momento no dejan sacar salida a los periodistas de donde están para que puedan dirigirse a otros lados y esto es lo que está ocurriendo en el congreso el compañero ya son cuatro horas en el congreso de la república 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 en el congreso que como se como se está tardando la condición que se va muy bien y vamos a tomar en el congreso esta sección esto no pasó hace cuatro años no che esto no pasó hace